Saludos, buenos días, gracias por Permanecer aquí en su programa habitual Las mañanas del 56 Al término del conteo total de los votos emitidos Y contado por la Junta Central Electoral El balance da como ganador agrumadoramente Al partido revolucionario moderno Cuando ha llegado a 122 alcaldías Y además a 151 distritos municipales A nivel de todo el país El partido de la liberación dominicana Ha quedado en segundo lugar Con uno 16 alcaldías y una 51 distritos municipales Perdón, 36 distritos municipales En el caso de la fuerza del pueblo Ha obtenido una 6 alcaldías y unos 10 distritos municipales Lo que implica que hay una correlación de fuerza Agrumadoramente beneficiosa al partido del gobierno El partido revolucionario moderno Y hay que darle todo el crédito a ese partido A partir de ahora Los partidos opositores En el caso de la fuerza del pueblo En el caso del partido de la liberación dominicana El partido revolucionario dominicano Tiene que hacer un ejercicio Y revisar con mira al proceso electoral De mayo 19, 2024 El partido de la liberación dominicana Ayer a propósito de eso Reunió su comité político En la que se vio la armonía Y tomaron la determinación de ratificar a Abel Martínez Como su candidato presidencial para mayo Había rumores y especulaciones En todas las redes sociales Y en el árbitro nacional De que el PLD Podría llegar a un acuerdo político Con la fuerza del pueblo Y con mira al proceso de mayo En una primera vuelta Pero eso se descartó con la rueda de prensa Y la reunión del comité político En la que pasaron balance A lo que fue el proceso electoral Y dicen que van a trabajar Para revertir esos resultados En las elecciones generales Del 19 de mayo, 2024 Creo que es lo mejor Que pueden hacer los partidos Revisarse Hacer una Definir nuevas estrategias Y buscar nuevos resultados Para que el partido Y los candidatos que postulen Tengan, salgan triunfadores Ahí viene la presidencial Pero también viene la congresional En la que están involucrados Los senadores Los diputados Y el candidato Vuelvo y reitero Presidencial Si usted hace una sumatoria Rápida En lo que ha obtenido El PLD Y lo que ha obtenido La fuerza del pueblo Partido Revolucionario Dominicano Que son parte importante De la alianza Rescate RD Si hace la sumatoria No alcanza Un nivel suficiente Un porcentaje Que pueda verse En el camino De lograr El triunfo Ni en primera Ni en segunda Y si hay una tercera vuelta Tampoco Por lo que Esas organizaciones Deben Trabajar duro Trabajar fuerte Para subir Un porcentaje Que le permita Poder competir O poder quedar En buena posición Aquí Solamente Hay algo claro Que el Partido Revolucionario Moderno Se consolida Como la principal fuerza Del país Que El Partido De la Liberación Dominicana Está vivo Y que su estructura Funciona Y que El Partido Fuerza del Pueblo Tiene Que Trabajar Más duro Porque Aunque tiene Un candidato Presidencial Que ha sido Tres veces Presidente De la República En la parte Estructural Como partido No acaban De dar Ese salto Estructuralmente Este proceso Ha demostrado Que la fuerza Del pueblo Está muy débil Muchos afirman Que ni es fuerza Ni es pueblo Vamos a dejar Nuestro comentario Hasta aquí Nos vamos a una pausa Pero en breve Venimos Con otros Comentarios Música 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 Música